Las diferencias entre los dirigentes de los sindicatos que cubren la ruta Nagua-Macorís-Santiago provocaron serios entaponamientos en el abanico de Villarriba, donde el enfrentamiento verbal sustituyó el uso de armas que se produjo en el día de ayer. Ambos sindicatos se atribuyen violaciones a los acuerdos de transporte de pasajeros. Cristina Rodríguez del sindicato Macorís-Nagua dijo que tiene un amparo mediante el cual prohíben a los choferes de Nagua-Santiago montar pasajeros en esta ciudad. Hoy ellos han provocado un desorden. Nosotros tenemos una resolución que emanó la Oficina Técnica de Transporte, que es lo único que estamos solicitando, el cumplimiento de esa resolución. De no cumplirse, que ya eso fue el 3 de enero que nos dieron esa resolución, y mira la fecha dándole larga. La Oficina Técnica parece que no tiene responsabilidad para enfrentar la situación. No sé por qué, porque la resolución dice lo que hay y ellos están para eso, y ellos deben de ser árbitros de este sistema, del problema de transporte. Nosotros estamos haciendo vigilia pasivo, únicamente defendiendo nuestros derechos. No hemos hecho desorden en ningún momento. Hoy vinieron lo más raro que venga de otra casa a invadirnos la casa de nosotros, a hacernos salir de nosotros. Cuando ustedes ven que los que vienen y se atraviesan en el abanico son la gente de Náhuac, y esto es de la provincia de Duarte, la cual es la jurisdicción de nosotros. Nosotros, Francisco Antonio Reyes me estaba llamando, que quería decir que vamos a coordinar una reunión, cuando él lo entienda, pero nosotros no negociamos esa resolución. Esa resolución la arrojó 32 reuniones que nosotros hicimos en Náhuac, en Samaná, en Sánchez, en San Francisco y en Santo Domingo, y la resolución fue el resultado de todo lo que nosotros cuidamos y de todo lo que hablamos. Noticiero Telenor, Pedro Fernández. Noticiero Telenor